¿Qué tal queridos televidentes? Nosotros somos amigos de Roberto y Roberto y en esta ocasión les queremos saludar y queremos comentarles un poco acerca del video que acabamos de grabar que lleva por título El Vato de la Sierra, composición de mi padre Este video es aquí en el bello estado de Querétaro, lo grabamos en la Peña de Bernal y aquí en el municipio de San Juan del Río Querétaro La verdad queremos recomendárselos mucho y encargárselos para que nos apoyen y creemos que este video va a quedar muy padre porque le pusimos todas las ganas del mundo trae cosas muy bonitas, trae chavas muy guapas, todas las escenas quedaron muy bien y bueno, pues se los encargamos de antemano y nosotros les recordamos somos amigos de Roberto y Roberto de San Juan del Río Querétaro Muchas gracias